Me da cólera que la señorita Laia regrese de Cusco como si nada. Conociendo a joven Cristóbal, segurito regresas con ella porque es un sonso. Lo agarran de sonso, no hay otra manera de decirlo. Es cierto, no hay otra manera. Joven Cristóbal. Aquí habrá más de una metida de pata. Te tengo una sorpresa. Mudarnos a nuestro propio depa. Mi amor. No sabes lo que tengo preparado para ti, te va a encantar. Al fondo hay sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América. Oye, qué bonito. Hay que salir al final. ¡Ah! ¿Qué te mueves? Hay que salir al final.